¿Te estás preparando para entrar en la fase de descubrimiento de negocios de apps.com? Ten en cuenta que tú tienes que tener muy bien definido tu mercado, o sea, a quién vas dirigido, de quién es esta necesidad, este problema o este deseo, preferiblemente por medio de un arquetipo, que sea el típico fulanito de tal.